Daniel Lacalle, economista de cabecera del Partido Popular, la ha vuelto a liar en redes sociales. El economista ha compartido una noticia que afirmaba que el gobierno de España acelerará el cierre de la central nuclear de Garoña. Algo que es evidentemente falso. La central de Garoña lleva parada desde 2012, cuando gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy, a pesar de prometer en campaña no hacerlo. Su desmantelamiento estaba previsto para 2017, pero debido a falta de espacio para almacenar sus residuos nucleares se ha retrasado. Se estima que el proceso de desmantelamiento finalizará en torno a 2033. El economista Julen Boyain ha corregido a la calle, dejándolo en completo ridículo. La central nuclear de Garoña lleva cerrada desde 2013, Daniel. Se cerró mediante una orden ministerial emitida por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, del Partido Popular. Echa un vistazo a la diferencia entre cierre y desmantelamiento. A pesar de la pillada, la calle no ha rectificado y ha seguido en su ridículo. La calle es conocido por sus inverosímiles pronósticos sobre la economía española. En una entrevista pronosticó la ruina de las empresas españolas y un 35% de paro. No dio ni una. El Partido Popular de Cristina Cifuentes nombró a la calle embajador del gobierno de Madrid en Reino Unido para captar empresas durante el Brexit por un sueldo de 50.000 euros. No parece que le fue muy bien. Aún así, da lecciones de economía y de cómo gestionar los fondos europeos. Recientemente, el digital eldiario.es publicó que el economista Daniel Lacalle obtuvo un doctorado cum laude por una tesis plagada de copia y pega de textos de otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!